Julieta reveló el humillante pedido de la para ingresar a Gran Hermano 2022. En medio de una charla con Romina Urigui y Camila Latancio en Gran Hermano 2022, Julieta Apoggio reveló un pedido que recibió de parte de la producción antes de entrar a la casa. Disney como le dicen en el reality comentó que la obligaron a decir algo frente a cámara. Que no era real, y que podía poner en riesgo su relación con su novio, Luca Bardessi. La producción me hizo decir algo así como en la casa de GH nunca se sabe y que se yo. Yo la verdad no lo quería decir, puse una cara pero tampoco me podía negar. ¿Qué iba a hacer? Decirles no, no lo digo, comentó Julieta. La joven mencionó que le advirtió a Luca que esa frase fue algo que le impusieron. Que ella le prometía fidelidad. Me hicieron quedar re mal de una. A mi novio le conté pero no le gustó una mierda eso, sentenció. Ángel Debrito reveló en la AM, América Televisión, que Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo protagonizaron una tensa discusión en una salda de maquillaje de Telefe y casi terminan a las piñas. La guerra de adentro de la casa se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos. Precisó el conductor en el ciclo de las noches de América Televisión. En una nota con Lam, Alfa le bajó el tono al enfrentamiento. No hubo momento tenso. Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce, remarcó. El hombre de tigre aseguró que Ariel no tiene otro tema para plantear en los medios que los cruces que tuvieron en el reality. Está vacío. No puede hablar de nada. Por eso, habla de mí, acotó. Alfa prometió que no volverá a referirse a su ex compañero en las notas. No me faltó el respeto. Ni yo a él. Ya no me interesa hablar más de él. No existe para mí, cerró. No existe para mí, cerró.